El juez dice que ese marimón nunca fue legal. Esperemos luego en la junta para hacerlo oficial. Eso dice el lado de Emilio cuando consiga que te despidan. ¿Les van a echar? Naturalmente. Dime cómo voy a diseñar una colección con alguien a la que ni siquiera puedo mirar a la cara. Por el amor de Dios, ¿cómo voy a querer yo un niño? Creo que un juez. Estás fuera. ¿Cómo vais a hacer? Historia. Estoy embarazada, Alberto. ¡Gracias!